bienvenidos una vez más gracias por estar aquí no olvides suscribirte como te llamas mamen maria del carmen romero el día de lo mejor mamen bueno a qué te dedicas parte guapa estudio máster de ciberseguridad tenemos una temática quiere presentar a la chica yo como un caballero mi amor te quiero dar una vueltita sí pero esta peluche tú me encanta tu house gracias hace como dos años y esto y todavía está igualito hábito de aliexpress sí claro porque no hay gente que dice no que les pregues o sea pero también es que a mí para la calidad de aliexpress y la calidad de aliexpress es lo mismo sí literal es lo mismo sólo que varían los precios sí bueno depende a ver al final te puedes encontrar no sé una chaqueta que te cueste 30 euros también o 40 o 50 si te timan por más mi amor tu último beso cuando fue pues a ver tengo una relación a distancia entonces la semana pasada o hace dos semanas bueno pues no está tan mal no pero ok beso con final feliz es igual no sé las dos cosas ok si yo si doy un beso tengo que que entregarlo ese día si estamos a distancia a ver pero no siempre o sea no te puedes dar un beso normal entonces no tú sí pues claro yo si te veo para te beso y comete entera porque se supone que estamos lejos o sea hay que aprovechar pero a ver eso puede ser en ocasiones eso sí eso sí ustedes no se comen heavy cuando llegan el que calla otorga madre mía pero la parte que más te gusta de tu cuerpo no sé mis ojos la cara en general no sé no sé no veo tus ojos tan exótico no pero la peluche diablo de boca dios mí la peluche de exótica gracias corazón señorita pasó por ahí la muchacha esta mira una cosa el pantalón tabacano tú dices que el otro año sí bueno de hace dos o tres está bacano tengo la parte de arriba también que está todo guapa que es igual pero aquí no está combinado esto aunque viene con viene combinado es sí o sea tengo la chaqueta que es así también como corta y del mismo color y esto mira qué tiempo tiene con el piercing de hace dos o tres años dos o tres años no lo hagáis os vais a arrepentir o sea que te vas a arrepentir me arrepiento un huevo y todas mis amigas igual pero luego te lo quieres quitar y pues y tus uñitas me las he hecho yo a eso quiero ver qué precioso dedicatoria he tardado he tardado ocho horas a lo mejor ocho horas ocho horas porque me has hecho a mí misma y están en la otra mano exactamente ya pero tú tú estudiaste eso no o sea bueno me he hecho un curso o sea que la mano que ahorita no tienen vida contigo tú no se van a buscar contigo porque tú sabes hacerla a ver que ha aprendido hace nada de hace tres meses como mucho dos meses o uno no sé por ahí cómo te conquista un chico a una mujer como tú a ver ahora mismo no me puede conquistar nadie porque estoy enamorada habla general para conquistarme pues no sé ser gracioso me gusta la gente que tiene vida o sea que quiere decir con eso pues tío que no sé o sea que como que quieras saber más de las cosas a la gente interesante que tengas metas no sé objetivos que te guste me encanta viajar entonces que te guste viajar no porque quiero un tipo que antes conmigo es el mundo claro claro pero para eso no hace falta ser rico y tener dinero me entiendes o sea puede ser un pensamiento y ya está sabe pensamiento o sea me refiero para viajar para viajar no necesitas tener toda la pasta tú pagarías el billete de ambos claro está bien obviamente sabes de hecho me encantaría de momento no tengo trabajo sabes pero si por ejemplo el año que viene cuando esté trabajando porque ahora como estoy termina de estudiar no tengo sabes pues cuando tenga trabajo el año que viene en planeta que regalar yo que sea algo por su cumpleo le invito a un viaje sabe aparece un chico por ahí y te dice que te va a pagar un billete para que se conozcan se van a cancún a conocerse te diré con él obviamente no si tuviera soltera a ver ver es que no estoy soltera pero es que igual si estuviera no sé o sea no me voy a ver de viaje con una persona que no conozco o sea ni de broma es complicado pero tú te dirías de viaje con alguien claro que si yo o sea me gustaría irme a cancún obviamente me gustaría irme con quien yo elija no aunque no sé yo soy un desacatado si la chica se ve bien y me pago todo yo me voy para mí no es toda la belleza me refiero si viene un tío súper guapo que es imagínate que estoy soltera no tiene un tío súper guapo y me paga un viaje sabes me la pena en plan no sabes o sea te tengo que conocer tío no sé no sé tus intenciones no sé no sé sabes la intención del chico es ya tú sabes yo no yo no pues que se busca una escort no sé la intención de todos los hombres es esa ñiqui ñiqui ñaca ñaca la mayoría vale no sé no tengo nada que decir pero yo tengo pareja entonces no pero hablan neutro qué opinan los chicos latinos a ver es que a ver yo sólo he estado con un marroquí y los demás españoles los latinos no sé pues que es que no me gusta el hecho de que están no sé todo el rato como intentando engatusar no en plan los latinos no te gustan pero latinos son buenos son más me gusta a mi novio me refiero aunque y tú crees que a tu novio nada más le gusta tú pues si no por eso está como tú lo sabes porque por eso está conmigo no pero está contigo cuando cuando tú lo vea él pero porque confía en él de eso se trata hay tan el que llevamos casi dos años sabes dos años amor de lejos felices cuando se junten no hay cuando no nos juntamos también hablamos por whatsapp vídeo llamamos joder si me dijeras que vivimos hace 30 años obviamente sería imposible tener una relación a distancia del tío pero ahora donde él vive en alicante madre pero tienes que estar en eeuu en la boca del lobo pero tienes que esté en eeuu si te haga que cogería un avión sabes ir a ver lo que igualmente estaría con él sabes por eso te estoy preguntando cuando ustedes se ven ustedes rompen la cama de laexas de la buena obviamente la relación es buena es así a ver de eso te arrepiente de algo de estar con él o de que no estar con él que pasaría si esa persona te pegará los cuernos joder se lo devuelve lo perdón no ni de coña lo perdón no vamos si como se llama el nombre tuyo el vídeo ok el vierba tú y el tiempo por el camino de la muerte de la vida y él da un tropezón y cae en la boca de otra chica de alicante y te pide perdón no me pegó una vez de ti su violencia es tóxica pero a ver cualquier persona que le pongan los cuernos ya ninguna persona debería perdonarlo tío quiere tomar más de 7 millones de personas en el mundo o sea que es un poco cansado de ti pues te puedes cansar de que hay tanta dejarme pero no ponemos los cuernos y menos delante de mi cara pero cuando me caí sin querer y le di y ese día se lo puse pero fue sin querer es adiós mi amor más saludable que como estas que es eso de sin querer es todo bien amor desde yo tengo mucha mujer amiga guapa por eso es un chico difícil pero se ha dicho que con cualquiera que te paga el pasaje pero te vas que es eso de ser difícil vamos a ver jajaja pero tú no olvides tú no olvides tan tranquillita que se ve pero sabe mucho ella yo creo que el tigre no le va a sentir a ella porque ya se la sabe toda cuando viene a ver el tema inteligente en el vi que tiene el teléfono intervenido cuidado ahí no hable con todita no hable por el whatsapp de tu número habla por tu teléfono compañero no pero si no tiene ese amigo de la vecina de allá para que este tío para que le cuente con la chica alicante agregada en otro número pero si no tiene más teléfonos que sepa tú pero quiere dar tu cuenta para que te siga huele rico tú gracias pues es la colonia del mercado no pero huele bien mamene revera en tiktok y en instagram te ha sentido bien si no sé eso me alegra mi amor te lo ha pasado bien si me lo he pasado bien vamos nueva de bocadillo